La inseguridad vinculada con el narcotráfico La inseguridad vinculada con el narcotráfico Es la hipótesis preponderante También lo decía el fiscal Baclini Respecto de lo que está ocurriendo Digo, si uno va sumando este hecho La ya famosa presencia de los monos como una de las bandas Los narcotúneles que vimos en la casa de uno de ellos Para poder escapar o trasladar mercadería La verdad que la situación de preocupación en Rosario es muy grande Cada vez que hablamos de este tema lo molestamos a un colega de Rosario Que sabe y conoce mucho del tema Es Daniel Amoroso, periodista de Radio 2 y Canal 3 de Rosario Daniel, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para todos Bueno, ¿hay alguna novedad respecto de lo que fueron los últimos hechos? Las amenazas y este episodio de encerrona a un vehículo? No hay una novedad, por lo menos que se haya hecho público Sí, los de récord, los funcionarios de la municipalidad Y de la provincia con los que hemos podido hablar Nos dicen que desde la justicia les están acercando alguna información Acerca de que podría haber novedades en las próximas horas Pero oficialmente hasta el momento no se ha conocido nada Acerca de estos dos casos que vos hacías mención Que son de una gravedad institucional que llama la atención Realmente, porque digo, si uno suma también Y no lo dije por omisión simplemente El hecho de que se valió la casa del gobernador Antonio Bonfatti ¿Se trata de hechos que son, francamente, uno creía de Ciudad Juárez O de algún lugar de Colombia? 12 de octubre del año pasado Y fueron cuatro los detenidos en principio Luego quedó uno, una persona detenida por el ataque de la casa del gobernador Bonfatti, 14 disparos hicieron contra la casa De lo que es la máxima autoridad de la provincia de Santa Fe Lo que hay que seguir ahora, en principio Es por lo menos lo que dicen aquellas personas que amenazaron Tanto a Lamberto como al funcionario que lo sigue Matías Drivet, en el área de seguridad Dicen ellos que son los mismos que atacaron la casa del gobernador Bonfatti Y los mismos que mataron el 29 de diciembre a Luis Medina Alguien al cual se lo llamaba empresario Pero que estaría relacionado directamente con la narco-criminalidad Alguien que vivía en la ciudad de Rosario Que luego se mudó a la provincia de Buenos Aires Que estaba viviendo en un country de Pilar Que dicen que habría llegado a la ciudad de Rosario Para vender alguna de las propiedades que tenía Y ahí sí irse, bueno Y en ese momento, el 29 de diciembre, fue asesinado Bueno, la justicia, independientemente de lo que dicen Aquellas personas que han amenazado a Lamberto y a Drivet Por lo menos el doctor Bakrini Decía hoy que hay que investigarlos como dos causas diferentes Si en el transcurso de la investigación luego se puede tener la certeza Que existe relación entre las causas Bueno, eso se va a ver más adelante Pero en principio lo que hay ahora son las amenazas Y estas personas que han amenazado a los funcionarios políticos Que dicen ser los mismos que balearon la casa del gobernador Y que mataron a Luis Medina Daniel, claro, uno cuando lo cuenta desde alguna distancia Como son los casi 300 kilómetros que hay con Rosario Cuenta los hechos más salientes Digo, balear la casa del gobernador Lo que pasó con Drivetto de Lamberto La presencia de estos narcotúneles Esto no son hechos aislados ni pintorescos Forma parte de un entramado Que se viene contando desde hace tiempo en la ciudad de Rosario Claro, esto empezó hace mucho Luis Y vos lo recordás Trabajábamos juntos acá Y lo que se veía y se vivía en ese momento No solo eran los monos como banda Sino los monos y la guerra contra los garompas Que eran dos bandas de la zona sur de la ciudad de Rosario Que se estaban disputando un territorio Hasta ese momento, obviamente Todas las muertes tenían que ver con esos grupos Porque había enfrentamientos entre ellos Y las muertes que quedaban Obviamente que tenían que ver con gente de los dos grupos Esto empezó hace mucho tiempo Es imposible que una banda narcotriminal Pueda tener el poderío Y pueda tener la logística Y la estructura que tienen Con pocos años de formación Esto tiene muchos años Esto puede tener entre 10 y 15 años Son muchos los responsables Que han sabido de esto Y que no han hecho nada Bueno, se ha llegado hasta un momento En donde se ve involucrada La autoridad institucional de la provincia Porque se ha amenazado No solo al ministro Lamberto Al funcionario que le sigue Que es Matías Dribet Sino que también, como vos hacías referencia Hace algunos días Una madrugada a las 3 de la mañana Un vehículo oficial Que tenía que viajar Junto con la intendenta Y en ese vehículo tenía que viajar Matías Dribet No estaba viajando Por una situación familiar Si iban dos directores Del área de seguridad Fue amenazado Amedrentado En plena autopista A las 3 de la madrugada Un auto Un Bora Se le puso primero atrás Se le pegó Como suele decirse A alta velocidad Cuando el vehículo oficial Aceleró El Bora también aceleró Y se le puso muy atrás Luego se puso al costado Era imposible tratar De ver quién estaba Porque los vidrios Eran completamente polarizados Cuando el chofer Del vehículo oficial Toma el teléfono Para tratar De empezar a hacer Algunos llamados Para advertir Lo que estaba sucediendo El auto se pierde Acelera Y se da a la fuga Cuando se toma La chapa patente De ese Bora Se puede establecer A las pocas horas Que la chapa No tiene nada que ver Con el vehículo La chapa era De una camioneta De una Hilux Que había sido robada En la provincia de Chaco Uno cuando plantea Este tipo de cuestiones Siempre se pregunta De quién es la responsabilidad Durante mucho tiempo Hubo una pelea Entre el gobierno nacional Y el gobierno de la provincia Diciendo El socialismo Esto es competencia Exclusivamente De la justicia federal Esto es competencia De las fuerzas federales Ayer dio la impresión De que había Como un trabajo conjunto La presencia De la procuradora Gilles Carbó La aparición Te veo Te veo En medio Como No aceptar esto Contame por qué Sí A ver En lo que es La foto Los nombres Las reuniones Y los títulos Que sirven para nosotros Es como vos estás Narrando Luis Pero hay algunas Otras situaciones Que tienen que ver Con la acción Y con lo que es El día a día Y con lo que son Las investigaciones Que se pueden Atender Algunas situaciones De la justicia federal ¿Por qué te lo digo? Porque la justicia Provincial Envió las actuaciones Que son casi Catorce mil Páginas Al juzgado federal ¿Qué hicieron Desde el juzgado federal? Le dijeron Al juez Viena Que está llevando Adelante la investigación Obviamente Por distintos delitos Abuso de armas Homicidios Asociación Y visita Mire Cuando usted Especifique Cuáles son Los La competencia federal Dentro de estas Catorce mil Fojas Nosotros Los Empezamos a ver Díganos Dónde Están Las escuchas En donde está La competencia federal No nos envíe Los setenta cuerpos Con las catorce mil Con las catorce mil Páginas Para que nosotros Empecemos a buscar Así que la justicia federal Recibió las actuaciones Del juez Viena Pero Se las devolvió ¿Sabés qué impresión También tengo? Que hay como Tratar de analizarlo Desde el laboratorio Lo que está sucediendo Como esto se fuera Si esto fuera un hecho insípido Y me parece que acá hay implicancias Políticas De seguridad Como vos hablás de violencia Monos y garompas Estuvieron involucrados En peleas Por ejemplo Con hinchas de news Que esperaron En una emboscada En la entrada De la autopista Y mataron A uno de los hinchas Me parece que es un contexto Más generalizado ¿No? A mí me parece que llegó El momento de Por lo menos No hacer Públicas Esas diferencias Y tratar de Llevarlas adelante En lo que tiene que ver Con el día a día Pero trabajar Trabajar Porque si bien Se está trabajando Desde la justicia provincial Y uno entiende Que también Se va a trabajar Desde la justicia federal Me parece que esas cosas Se pueden solucionar Con una reunión Con un llamado Con tratar de aceitar Algunos mecanismos Que evidentemente No están aceitados Porque envían Desde la justicia provincial El expediente Las actuaciones En donde dicen A ver señores Nosotros hemos llegado Hasta acá Y me parece Que hay muchos elementos Dentro de la causa Para que la justicia federal Pueda actuar En relación A lo que tiene que ver Con los delitos federales Por ejemplo Lo que es La droga Que fue incautada Y no devolver Todos los expedientes Porque incluso hoy Ha habido novedades En cuanto a lo que es La investigación Los Sabés que todavía Hay personas Que están prófugas Por ejemplo Ariel Máximo Cantero Que es el padre Del pájaro cantero Que fue asesinado Machuca Monchi Machuca Ramón Machuca Que es un hermano De crianza De los canteros Y hay un prófugo Al cual se estaba buscando Hoy Que es Juan Domingo Ramírez Alguien que fue detenido Durante enero Que estuvo En la jefatura de policía Y que Se escapó En circunstancias Que son Muy parecidas A una película De Hollywood Supuestamente Este hombre Estaba detenido Tiene relación Tendría una relación Directa con los canteros Sería alguien Que se dedicaba A comercializar Los estupefacientes De los canteros Estaba detenido Dentro de jefatura Estaba esposado Se habría sacado Las esposas Le habría pegado A dos policías Salió corriendo Por dentro De la jefatura Trepó Un Un muro Y se escapó ¿Pero en qué película Fue eso? Digamos O sea Que era una película De ciencia ficción Directamente No Lo que Que antes A mí Por lo menos Para mi manera de versión Dos opciones O la jefatura En ese momento Estaba llena De ineptos O estamos en presencia De un superhéroe Totalmente Entonces está Prófugos Le decía Hasta mañana Llegaron Hasta una casa Que está ubicada En calle Uruguay El 3900 Esto es en la zona Sudoeste De la ciudad Estaban buscando A Juan Ramírez Y algunos otros Prófugos De la causa Canteros Encontraron 16 kilos De cocaína Encontraron También dos vehículos Y encontraron Dos armas Una 38 Y una calibre 32 Y hay algo Hay un dato Que tiene que ver Con que hay Una persona Una de las personas Detenidas Es hermana De alguien Que ya había sido Detenido En Portugal Por traficar Más de mil kilos De cocaína Desde la Argentina Salieron desde un puerto De la Argentina Llegaron a Portugal Y la intención Era ir En vehículo En auto Desde Portugal Hasta España Para llevar Los más de mil kilos De cocaína Hay que recordar Que por ese caso Que se llamó Carbón Blanco La operación Está detenido Quien fuera Presidente De un club De fútbol Que está muy cerca Aquí en la ciudad De Rosario En Arroyo Seco Patricio Corosito Era el dueño De ese club Un predio Que fue incluso Hasta inaugurado El estadio Con la presencia De Julio Humberto Grondona Y está en estos momentos Detenido Este hombre En España Daniel Mi última pregunta Es una pregunta Simplemente gráfica Para que trates De explicarle A quien no conoce Rosario No va a Rosario Digo Y que es en el día a día En el día a día Sabiendo que hay Es imposible Una generalización Es decir Cómo vive el Rosarino Es una abstracción Demasiado grande Pero digo Cómo es el día a día Del común De cómo se vive Esta violencia Esta sensación De impunidad Para el Rosarino Medio Con distintas sensaciones Porque a todos los que Hemos elegido esta ciudad Para vivir En mi caso He nacido Y la elijo Para vivir Nos da Nos da bronca Lo que está sucediendo Quiere decir Que uno Sabe lo que está pasando Toma sus precauciones Pero hay Hay momentos En donde No No se puede Ir Contra lo que está sucediendo Que hay Hechos Que son muy graves Porque a veces Han ocurrido En zonas céntricas Como por ejemplo Un asesinato En plena luz del día En el macro centro De la ciudad En una esquina Reconocidísima Como es La de Corrientes Y Pelegrini Y 27 de febrero ¿No? Corrientes y Pelegrini Lo del que Dito Rodríguez 27 de febrero Y Moreno Lo de Fantasma Paz Que es lo que inicia Toda la La actuación Del juez Viena Pero volviendo A tu pregunta Eh Si Da Da bronca Este La situación No es la misma No No se está Tranquilo También A nosotros Y hablo De nosotros Los periodistas Nos cuesta A veces También tener Cuál es la dimensión Que tiene El ciudadano medio Porque el ciudadano medio Sabe lo que está sucediendo Sigue haciendo una vida normal Es probable que quizás Nosotros tengamos Una mirada Este Diferente Porque no solo sabemos Lo que está pasando Sino que también En muchos casos Podemos hablar con los funcionarios Podemos saber lo que está sucediendo Y tenemos que ir a los lugares Donde ocurren las cosas Situación que no es Nada Fácil Porque hay barrios Y hay lugares Y hay sectores de la ciudad En donde se está trabajando Y donde se están haciendo Allanamientos Y en donde se tiene que Seguir trabajando Por ejemplo Con las excavaciones En el barrio de Granada En donde se hace Muy difícil Trabajar Para todos Absolutamente Para todos Para los funcionarios judiciales Para la policía Y también Para Obviamente Para los trabajadores Daniel Gracias Como siempre Nos estamos encontrando En cualquier momento Luis Un abrazo muy grande Gracias Gracias